Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Verónica Castro estuvo en un programa de televisión en Estados Unidos y ahí reveló los motivos por los que se ha mantenido alejada de la televisión y también habló del gran amor que sintió por Manuel Eloco Valdés, padre de su hijo Cristian Castro. Verónica Castro abrió las puertas de su casa y otorgó una entrevista a un programa estadounidense. En medio de una plática tan placentera, la Vero abrió su corazón e hizo tremendas declaraciones. Una de ellas, el motivo de su ausencia en la pantalla chica. Quería sentir la libertad. Y la verdad es que mi libertad no la voy a cambiar por nada en el mundo. Está bien difícil que yo vuelva a firmar un contrato. Y hablando de contratos, a quien al parecer no le ha ido muy bien cuando firma es a su primogénito, Cristian Castro. Se lo he dicho a Cristian, córtate las manos, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque firma todo. Porque todo firma. Pero tú haces el matrimonio. No, deja todo el matrimonio. ¿Se ha casado cuántas veces, Cristian, ya? Dos. Dos. Y me dijo en la entrevista que va por una tercera. Y para trabajos, y para contratos, y para discos. Para todo. Pero le ha ido bien a Cristian, Verónica. Le ha ido muy bien. De trabajo, sí. Sí. De dinero, no. Ah, de dinero, no. De lo vivido, lo disfrutado. Esa es la actitud con la que la actriz enfrenta la vida. Mira, yo me siento exitosa porque yo sí me enamoré. Yo disfruté. Y yo gocé. Yo me la pasé bien y yo tuve dos hijos. Si en la otra parte no, me da igual. No me importa. Ya pasó. Ya fue, pero ya tengo lo que yo quería. O sea, ¿tú querías? ¿Tú querías? Claro, yo quería tener un bebé. ¿Un bebé? Bueno, estaba vuelta loca. Además, si no nací ese año, yo ya no quería un bebé. ¿Por qué? No, porque tenía que nacer ese año. Porque en ese año todas mis compañeras de la universidad decían, es que ya me quedé, es que no tengo novio, ya me quedé. Dice yo, ¿y qué que te quedes? ¿Qué importa? A lo mejor el próximo año. Pero yo sí no tengo un bebé este año, no lo quiero ya después. Y Cristian nació en diciembre. O sea, al final de la vida. Así es. De 74. Y es que además de un amor incondicional, admiración y respeto, es lo que Verónica siente por el mayor de sus retoños. Ay, mi hijito, lo amo, lo adoro. Porque veo, de verdad, es un muchacho tan bueno, que trabaja tanto, que se cuida tanto, que tiene tanto respeto por su voz, por el don que le dio Dios, gracias a Dios. Y a la Virgen que me lo cuida, cuida mucho su voz. Lo respeto, lo respeto muchísimo porque, mira, mientras sus compañeros van de borrachera y van de desastre por las noches, él tiene que estar durmiendo. Porque si la garganta no está descansada, no, el dinero para él no es tan importante. Entonces digo, bueno, pues si no es tan importante, sí tiene que trabajar mucho porque le gustan mucho las mujeres y las mujeres cuestan. Una vez en el terreno amoroso, la también conductora no dudó en revelar la pasión que en algún momento tantas críticas generó, su romance con Manuel El Loco Valdés. Porque tú me cuentas acá que tú estabas enamorada de El Loco Valdés. Sí. Y la historia que yo he escuchado antes es que... Pero sabía que estaba casado. Yo no sabía. No sabías. Pero siete veces, creo. Y trece hijos. Cristian es el treceavo. Una cosa así. No estoy ni siquiera enterada. No sabía. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, de todas maneras... Pero fue tu mamá quien te protegió, digamos, de que sin saber... Mi mamá es muy respetuosa. Cuando yo llegué le dije a mamá, estoy embarazada. Me dice... Y... Le digo que no tengo dinero y que es una criatura más. Y bueno, dice... Donde comen dos, comen tres. Y a la sopa le vamos a tener que echar un poquito más de agua. Y aquí comen, mi vida. Para no lo cuentes, Carlos Ortega. Cadena tres. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!